La palabra de Mónica Pozzetto, la directora de la Escuela Doña Anita, porque se hizo entrega de material bibliográfico a los alumnos en el marco de lo que fue el acto que se llevó a cabo por el Día del Trabajo también y la Constitución Nacional. Allí estuvo Diego Domínguez en nuestro móvil. Y bueno, vamos a compartir la nota que lograba con la directora de la Escuela Doña Anita entonces en lo que fue esa presentación, Mónica Pozzetto. Sí, la verdad que sí, todos contentos. Nosotras, desde la escuela y los alumnos también, porque bueno, como lo dije en el momento del acto, el tener un libro a la mano para los chicos es muy valioso y bueno, en los libros que hemos recibido hay dos ejemplares para cada niño, uno es exclusivamente lo que es prácticas de lenguaje y el otro es matemáticas. Bien, ¿eso ya lo usarán los chicos el resto del año como material de estudio? Sí, ellos a partir, como lo dije, a partir del martes ya comienzan con actividades hasta fin de año, siempre teniendo en cuenta el uso de cada uno del libro y van a tener que traerlo todos los días a clase porque bueno, se planificarán actividades a partir de los mismos, también comentar que las editoriales que trabajaron con las actividades que se les va a dar a cada niño están pensadas teniendo en cuenta la propuesta educativa a nivel ministerial. Así que bueno, son libros muy actualizados y además la presentación es muy linda porque el manipular, el tener las imágenes, el ser algo nuevo para los chicos también eso es muy enriquecedor. Bueno, y esto se complementa con lo que ya ustedes vienen trabajando, ¿no? Más allá de lo tecnológico, las tablets el otro día que recibieron, mucho de lo virtual, tener el libro en la mano y el manual de estudios es un lindo complemento, ¿no? Para los chicos. Sí, sí, siempre es muy valorable porque bueno, todos quienes hemos tenido un libro sabemos de la riqueza que tiene porque además de lo visual, el fortalecimiento en la lectoescritura, que tan valioso como yo le dije a los chicos, nos abre puertas y ventanas al mundo el tema de la lectura. Una persona que lee fluidamente y trabaja la comprensión lectora es una persona que, bueno, que tiene las puertas abiertas al mundo. Perfecto. Bueno, Moni, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algún agradecimiento que quieras hacer? Sí, agradecer a las familias que hoy acompañaron a los estudiantes, a la comunidad que siempre está acompañando en cada momento y la verdad que siempre lo digo, cuando uno fue niño, nos gustó que la familia nos acompañe en los actos. Entonces, bueno, yo por eso siempre les agradezco mucho este momento porque a ellos les gusta mucho que estén acompañando en estos momentos. En cualquier momento, ¿no? Pero que estén siempre, que vengan a la escuela, que conozcan la escuela, así que la escuela siempre está abierta a la comunidad. Y bueno, gracias y siempre, bueno, la colaboración de todos, de todos. No voy a mencionar porque, bueno, son muchas las instituciones que colaboran siempre con nuestra escuela. Bueno, la directora de la escuela, Doña Anita, ya vino esa cabina entonces con Mónica Pozzetto entregando material bibliográfico a los alumnos. Bueno, ¿seguimos? Seguimos y nos vamos con el deporte porque lo anunciamos en los sitios. ¿Presentado por? Por Polo Brito.